¿Cuál es el secreto de mis logros? Supongo que en ningún otro lugar me siento como en el agua. Cuando estoy dentro me siento cómoda, protegida. Al nadar es como si todo lo que me rodea formase parte de mi cuerpo, como si hubiese nacido para esto. ¿Y cuando compites, qué es lo más importante? Superarme en cada competición. Aunque también he de saber cuándo darlo todo y cuándo dejarme llevar. Pero al final lo más importante es no rendirme y seguir luchando. ¿Y no te aburre entrenar todos los días? Imposible, nadar es mi pasión. Aunque hoy voy a probar algo distinto. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Rompe tus límites. Rae, Rae, Rae.